El drama actualmente en emisión de The Last Immortal protagonizado por Sao Lu Shi y One and You lanzó nuevas fotos. Bajo las nubes de la montaña surge una corriente subterránea y el amor comienza a palpitar. Sao Lu Shi y One and You y su drama The Last Immortal han obtenido los siguientes récords desde su estreno. El índice de popularidad ha excedido los 26.000 puntos en la aplicación de Tencent, ha obtenido 1.800 puntos en Data Win. En la lista de B-Linkage el drama ha obtenido 85.81 puntos, en Mao Yan tiene un índice de 9.600 puntos y acumula 38 millones de vistas en la aplicación Yunho. A continuación los comentarios acerca de la actuación del protagonista One and You en el drama The Last Immortal. Los seis episodios hasta ahora han sido mucho mejores de lo esperado. Cuando vi el avance sentí que One and You no era adecuado para trajes antiguos. Después de ver el drama me abofetearon mucho, especialmente cuando él fue herido en la batalla y vomitó sangre. Sus habilidades de actuación eran muy delicadas, incluso se admitió a la persona equivocada en el primer episodio. Las habilidades de actuación de One and You en el nuevo drama son explosivas y su apariencia está fuera de serie. Debería convertirse en un nuevo actor masculino, importante con este personaje. También existieron comentarios de los fanáticos acerca del amor de la pareja principal en el drama The Last Immortal. El amor entre Ajin y Kuxin ha hecho clic en el botón. Nuestro tema principal de Ajin Kuxin es te amo, es difícil decirlo en mi corazón y estoy celosa. Me atraes, pero creo que estoy tratando de presumir ante los demás. No diré que alguien que tiene un contrato amor sirviente esté obviamente enamorado, pero no diré que otros continuarán con su amor hasta el final. Estos dos mundos lo llevarán hasta el final. Es difícil expresar el amor entre Ajin y Kuxin. El amor secreto de Ajin está escondido en su corazón y nunca habla de ello. Kuxin no puede notar su amor.